Acá estamos en Rosario, frente al edificio de Heilatam, con Emir, que trabajaba en Heilatam y que nos va a contar acerca del conflicto. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Emir, yo soy parte de los 301 despedidos de la empresa Heilatam, el call center que pueden ver acá atrás mío. Hace dos días votamos en asamblea realizar una permanencia pacífica dentro de la empresa a raíz de que se decretó la quiebra fraudulenta. Dame un poco de la composición de ustedes. Bueno, en primera instancia nosotros, los trabajadores, nos estamos organizando desde abril del año 2020 porque la empresa empezó con sus pensiones. Antes que nada, contar que nosotros decidimos todos en asamblea, digamos. Fuimos llevando a cabo muchísimas instancias, logramos muchísimos avances en lo que es la justicia penal a raíz de que el dueño Martín Stauffer quiso criminalizarnos. ¿Cómo fue la jornada de hoy? En primera instancia arrancamos a la mañana en lo que es la provincia de Buenos Aires, yendo a lo que es el frigorífico Arredif, que fue tomado por sus trabajadores a raíz de que son mil las personas que peligran quedarse en la calle. Fuimos a llevar todo nuestro apoyo y solidaridad, debido a que entendemos que la unión de las luchas es la clave para triunfar contra las patronales, que nos quieren hacer pagar una crisis que nosotros, los trabajadores, no nos generamos. Luego de eso, empezó acá en nuestro acampe una reunión con fábricas recuperadas y cooperativas. Fue una reunión muy, muy, muy buena y muy productiva para nosotros. Ahora en este momento estamos en medio de lo que es una jornada cultural. Para mí es muy zarpado ver cuánta solidaridad les llegó, no sé, incluso de otros países, de otros sectores de trabajadores, nada, de estudiantes. Yo vi que incluso vino director de la universidad. ¿Cómo fue eso? Sí, antes que nada es increíble todo el apoyo que estamos recibiendo y el apoyo que hemos ido logrando. Particularmente con lo que son los estudiantes, les estudiantes, digamos, tenemos una relación muy buena porque a raíz de que la empresa es un call center, nosotros la mayoría que trabajamos somos jóvenes y todos dependemos de este trabajo en primera instancia para poder estudiar y para poder concretar nuestro proyecto de vida. También, en este caso, dependemos del trabajo porque muchos somos de pueblos para poder vivir en esta ciudad, para poder pagar nuestros alquileres y para poder comer. Además, por supuesto, de que hay muchísimas madres y padres que tienen que alimentar a sus hijos. De la mano con esto, digamos, nosotros fuimos juntando muchísimo apoyo de diferentes sectores y uno de los sectores más importantes fue sectores estudiantiles que desde el día uno estuvieron presentes con nosotros y a lo largo de estos 90 días de lucha, con toda la visibilización y exigencia que nosotros fuimos teniendo. Se fueron sumando muchísimos más centros de estudiantes, agrupaciones estudiantiles de todos los partidos e índoles y diferentes corrientes, digamos. De la mano con esto, hace poco estuvimos realizando un encuentro con toda la comunidad estudiantil de Rosario, con la UNR, que es la Universidad Nacional de Rosario, diferentes estudiantes también de terceros e institutos. Fue una reunión muy buena y muy productiva a raíz de que hubo una convocatoria muy grande, no solamente de estudiantes, sino también de docentes. Entonces, lo que nosotros exigimos es que nos otorguen becas integrales a los trabajadores a raíz de que desde diciembre nosotros no cobramos y dependemos de este laburo para poder estudiar y para poder seguir con nuestro proyecto de vida. Y de la mano con esto, digamos, una semana después, nosotros desde un primer momento, digamos, le pedíamos al rector de la UNR, que se ha servido, que entendemos que la Universidad Nacional de Rosario es una de las instituciones más importantes acá actualmente, logramos a través de las exigencias que el rector se acerque a nuestro acampe, el cual se comprometió a visibilizar y apoyar todas nuestras medidas de lucha, además de eso, en proveernos de viandas para que nosotros podamos comer acá en el acampe. Ahora la última pregunta que me queda es, ¿qué es lo que van a hacer ahora? Nosotros en primera instancia le pedimos al juez de la quiebra que nos reciba y que abra una instancia de diálogo con nosotros, que nos provea de todas las herramientas que nosotros necesitamos para poder conformarnos como una cooperativa. De la mano con esto, a raíz de que nosotros, los trabajadores, estamos completamente capacitados, tenemos todas las herramientas y los servidores que estamos resguardando, le exigimos al gobierno municipal, gobierno provincial y gobierno nacional que nos garantice los puestos de trabajo, a raíz de que nosotros somos trabajadores esenciales y podemos jugar un rol fundamental en el contexto actual de crisis económica y sanitaria. En primera instancia podemos atender las líneas de atención con respecto a lo que es la vacunación. Como todos saben, todo esto se maneja de manera telefónica y está todo completamente colapsado. Por otro lado, también podemos jugar un rol fundamental en todo lo que es la situación crítica de violencia de género, con lo que es la línea de atención del 144. Por eso mismo, digamos, que nosotros le exigimos al Estado en sus diferentes niveles que nos garanticen los puestos de trabajo, a raíz de que ellos tienen las herramientas para poder hacerlo. Dale, muchísimas gracias.